¿Pero tiene que decir algo menos? Buenos días, mi nombre es Franklin Carreño, ordenador del municipio Caroní por el sindicato Simbón de Venezuela. Le hago un llamado a la señora Milagro Marcano, al alcalde Tito Viedo, y al mismo señor José Rosario, director del Instituto Municipal de Transporte, para que tome cartas en el asunto y revise con profundidad la ordenanza municipal. Porque ya una vez nosotros, querer cancelar los tributos, él nos habla en la ordenanza, que es 0.40% del valor del petro. Y cuando nos dirigimos a conversar con el señor, él nos elimina ese 0 y nos habla de un 40% del petro. En una oportunidad tuvimos una conversación y nos hablaba del 104, donde ahorita, en el incremento del dólar, porque recordemos que el petro, va anclado también a la tasa del dólar, ya pasa a ser un nuevo precio, donde son 120.000 bolívares por cada unidad motorizada. Si somos matemáticos y sacamos cuenta, en el municipio de Caroní contamos ahorita con casi 600 unidades motorizadas. Si sacamos una regla de tres y una matemática exacta, eso es una cifra excesiva que vamos a cancelar. Ojo, por las unidades motorizadas, sin meter a los compañeros transportistas de los cuatro ruedas, los carritos por puestos, los que van hacia el sur, los que trabajan urbanos, interurbanos, todo eso. Entonces el llamado es a revisar esa ordenanza municipal, cuya ordenanza, desde un punto de vista, está mal. Mal. ¿Por qué lo digo? Porque yo, Franklin Orán del Carreño, pertenecía a la mesa técnica de transporte para la discusión de la ordenanza y nunca, nunca fui llamado a la discusión de esa ordenanza, ni a participar en esas mesas. Buenos días.